Saludos para Jessy y Manta con la canción del Jefe Perrón. Con un chivo gusto, vamos a complacer, también tenemos saluditos para Chuy, para Yanet, para Benito, para Iván y para Vidal, hasta planta lloro ya por supuesto, para el correo de mi amigo el Diablo, Diego. Saludos para el compo Cecilio Hernández, Hugo Lara y para Invicto de Martínez con la canción de Quiero Charlar con la Manta, por supuesto. Llegaron los zapateaditos viejos, les decía yo, saludos para todas las chicas que andan de Tejana y veneran bien bonitos en el Jalimpeo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las composiciones de José Chito Leo Junior, se llama, se llama Bonito, Tierra Caliente y que suena la banda. Vamos a zapatear. Y arriba, San Luis, como sí, primo. Qué bonito, Tierra Caliente, siempre lo voy a gritar. Ay, qué bonito es guerrero y también lo es Michoacán. Y el Estado de México no queda quedado aquí. Y San Luis, con 200, 4, 3, 2. Qué rechila sus mujeres, y de eso no hay que dudar. Las vienes por donde vienes, no te pasas de ajenar. Muy bonita por delante, pero mejor nos agotea. Que viva Tierra Caliente, te traigo en el corazón. Una incómoda de hombres con valor y decisión. No le busques por la mala, con las buenas es mejor. Y para brindarte la mano, no lo puedes dar y esto. Los hombres con el escenario, vamos a podarnos. ¡Voy! ¡Vistante! Ayer recogió por San Lucas a la virgen visitar. Y el vero 2 de enero, todos van a venerar. Y ahí te ríe pa' cuenta, no panas son guachas chuladas. También fue pa' de Jumilco, al mar, al chico, a Malemé. Y ahí me fue pa' de Jumilco, a su plaza recorrer. Y en México, los colombianos son hermosas cerros. ¿Se acuerdan de decir? En una ciudad de Tareano, con la de Tierra Caliente. Acuye, es la ruta de bala, a resergar y todo la de este. Arriba los mexocanos y también los mexicanos. Orgullosos, calentados, agallados. Y ahí te ríe pa' de Jumilco, a su plaza recorrer. Y ahí te ríe pa' de Jumilco, a su plaza recorrer. Y ahí te ríe pa' de Jumilco. Arriba los mexocanos y también los mexicanos. Arriba los mexicanos y también los mexicanos. Estaba borracho y bien engelado a las tres de la mañana. Escuchaba extraños ruidos y mis celulares sonaban Pero cuál fue mi sorpresa, era el diablo que llamaba Me dijo mi amigo, ya me conociste ¿Necesitas coca o te gusta el carajo? Sentí galones de orejas, las greñas se me pararon No supe que contestar Y seguí viviendo para controlarme Unos narizazos de tubercula Me puse a quemar la piel No supe que contestar Y seguí viviendo para controlarme Ponte a mi derecha y el diablo a mi lado Me digo no tiembles, te doy mi amistad No le gusta a gusto, que tarde a un temprano Cuando menos piense te voy a llevar El que para su gusto la coyunta Como dice, ha dicho, siempre va a ser bueno Pero no se siente bonito Borracho y bien nariciado, te sientes con caminar Y seguir bebiendo para contrarme Unos narizazos me tuve que dar Me puse a quemar la piel Tome cerveza y botella De los corredos nuevos Los corredos nuevos que se integren al repertorio De la Internacional Banda Roja Se llama, se llama Crónicas, Crónicas de la Batalla Allá que la Unión Fuerza y alobes, saludazos El comisario de Javarín De los corredos nuevos que se integren al repertorio De los corredos nuevos que se integren al repertorio Salirán con el repertorio Son las crónicas de la batalla De repente se escuchan conmigo Y un beso río no lo pudo En sus posiciones militares Grita barra, entra y sale nadie Cuerna vaca, te rían las calles Ahí hay rifles quien quiera cuidarse Y ninguna quien quiera entregarse Al final no más hay dos opciones Y la cárcel no es para los hombres Yo le voy a dar hasta un beso Si son los ríos de jaun La cabrón pa' que se rinda el culo No la saca, no le aseguro No que vaya a morir sin pelearse Subió tiro y empezó a dispararles Como en la película de Scarfe Mis respetos para los marinos Ya no sé yo, ya no sé yo Sé que la onda y el radio no ando amando Al mismo que aquí me estoy matando Porque venga me está traicionando Ya sabía que paro la historia La mamá entre tantas historias La papada hoy está muy escasa Me confié y aquí voy en la caja A cuñato que es mi casa, su casa Se llama como quieres que te quiera Mamacita, chiquitita Como quieres que te quiera Se llama como quieres que te quiera Pero antes Resultándoles esa bonita noche Desde el paso de tierra caliente Mis vacantes En la materia Se llama rico Se llama rico El olpino El olpino El olpino Suena le hijo Suena le, suena le, suena le Suena le Para los amigos que nos acompañan De elegido Velasco Que se encuentren en la Unión Americana Arriba la Guasota Camposita Por supuesto No hay paso un viejo del morral La lluvia de la loma Puros, puros Dejo lejos Por supuesto Arriba el morral Por supuesto Que seguimos Que seguimos Que nos saludamos Para Juan Salazar Y Elisa Solano De Santiago Con la canción de la almohada Con muchísimo gusto Vamos a complacer los temas Saludos para Gabriel Fidel Hilaredo Fidel Hilaredo Don Loreto Israel Hilaredo De la canción La bolsa de la hermana Con mucho gusto Se llama ¿Cómo piensas que te tiraron chiquitita? Echáganle el co Para mi esposo Valeriano Básquez De Javarí Ah, no se va a grabar Muchas gracias Señor Valeriano A ver ¿Cómo va Abel Hernández? Yo se rechuebo ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Cándo eres de ti Reposador Internacional La Roja De Cosmecitos De Cosmecitos León León Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Y que es lo que quieres de ti Si tú nunca me has querido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, mira mía Yo mucho que yo he sufrido Y tú no quieres que te quiera Si tú no te has querido Cada día se te nota El miedo que aquí está lindo Yo no quiero saber que tú quieres decir Para que te desagües, mira Saludazo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la tierra caliente, te deje para pasear, te deje para pasear. Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente, te deje para pasear. Y andale, y andale, conchita no seas así, conchita si me desprecias, la vida haré por ti. Y andale, y andale, conchita no seas así, conchita si me desprecias, la vida haré por ti. La vida haré por ti. ¡Gracias! 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 Los que conocen mi vida dirán que tengo riquezas mas no saben que el dinero no lo parto a la pobreza en el vino en las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que andale conmigo Y decirle que por cuanto Me deja brotando vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres y vino ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me han dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Para ser enamorado de esa noche Se llama contigo nada Esta malmora Por ahí llegando a los mochis Yo le vivo a los modales Le pregunté que de dónde Me dijo que de no ganes Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Eremos y yo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de piano Se le dijo dar un besito Tome otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o canané Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana de Bata Bata Siempre vi muy maltratado Si no me han querido tanto No me trajer a abrazar A usted no mandó algo santo Para que yo lo encontrara Guaymas y puereta payaso No crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos Y salió recolorado Cantaré a sus ofensos Le canto a su lindo estado No crean que no se ha olvidado